Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva sesión de este encuentro llamado Discusiones en Histiología, que está organizado por la Universidad de Antioquia y la Asociación Colombiana de Histiólogos. En este segundo semestre pretendemos hablar sobre las colecciones biológicas, TPS, y pues hemos invitado a dos conferencistas maravillosos, el profesor Max Hidalgo de una universidad en Perú, ya lo vamos a presentar, y el profesor Oscar Lazo de una universidad en León Sol. Entonces permítanme, les comparto la pantalla para hacer la introducción. Muy bien. Entonces, esta sesión tendrá como dinámica la siguiente. Vamos a escuchar las dos conferencias, cada una por 20 minutos. Primero la conferencia de Max Hidalgo, que también está haciéndole en nombre del profesor Hernán Ortega, y que ambos pertenecen al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Posteriormente escucharemos al profesor Oscar Lazo, del Museo de Historia Natural de la Salle, en Venezuela, y también pues tiene el profesor 20 minutos. Posteriormente vamos a abrir un espacio para las preguntas de los asistentes, y obviamente también pues la idea es generar un poco de discusión alrededor del tema, y tenemos pensado también en un espacio de 20 minutos. Entonces el primer conferencista será el profesor Max Hidalgo de Águila, él es biólogo, especialista en hidrobiología y pesquerías, y es docente, investigador y curador de la colección de peces del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. El profesor Oscar Lazo Alcalá es biólogo, investigador y curador de la colección de peces del Museo de Historia Natural de las Salles, y la Fundación Las Salles de Céspedes Naturales en Venezuela. Entonces les damos la cordial bienvenida a ambos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y que podamos abrir la discusión en torno a las colecciones biológicas que son nuestro mayor interés en este momento, y que pues es de gran ayuda para todos conocer la experiencia que ustedes han tenido, todo el trayecto que han tenido y cómo lo han sorteado, todas estas situaciones buenas o también a veces difíciles. Entonces profesor Hidalgo tiene la palabra, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buen día con todos los presentes. Agradezco la invitación para participar de esta sesión de discusiones ideológicas aquí en la Universidad de Antioquia, y en especial a la doctora Lu Fernanda Jiménez, quien nos extendió la invitación y con quien hemos tenido colaboraciones ideológicas y en conservación desde hace varios años en el proyecto Andes Tropicales, allá por el 2015, hace dos años, justo en la sexta reunión sudamericana de dicciólogos, el encuentro, pero volvía por Asistios, aquí en Medellín. Y también hemos compartido cautoría en una publicación liderada por Marcelo Tocnelli, de UCN, y que se tituló Evaluación de las prioridades de conservación de los peces endémicos de agua dulce en la región de los Andes Tropicales. Y bueno, que también contó con la colaboración de muchos colegas colombianos, bolivianos, ecuatorianos, estadounidenses, y con quienes hemos formado una red muy buena, sólida, y que nos respaldamos mutuamente en cuanto, no solamente al tema de colecciones, sino principalmente a la investigación en peces, ¿no?, que es lo que nos apasiona. Bueno, muchas gracias por la presentación, y voy a hacer esta charla sobre la colección de peces del Museo de Tierra Natural, en representación de todos los miembros del Departamento de Dictiología del Museo, en especial del jefe del departamento, del profesor Hernán Ortega, que es el fundador del Departamento de Dictiología y de la colección. Muy bien, lo primero que quiero destacar es la importancia que a nivel nacional tienen las colecciones científicas por parte del Estado peruano, a través de su institución principal que administra justamente las autorizaciones para la creación de estas instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico, ¿no?, y que vendría a ser el CERFOR o el Servicio Nacional Forestal de Dictiología Silvestre, y como se puede observar aquí, destacan justamente este papel de las colecciones como repositorios de esta información de la diversidad biológica. Quiero destacar especialmente esto, porque más adelante voy a mencionarlo, requerimos, ¿no?, evidentemente, ir mejorando estos repositorios, ¿no?, estas bibliotecas de información, ¿no? Entonces, aún así, a raíz de las situaciones en general, ¿no?, en cuanto a la investigación, no hemos podido avanzar tanto como país desearíamos en este aspecto, pero vamos en una línea que voy a mostrar un poco más adelante, que está especialmente fundamentada en la... ¡ay, perdón! Disculpen, gracias, profesor Hernán, por indicar, perdón, no había compartido mi pantalla. Ok, ahora sí, ya, muchas gracias, profesor Hernán. Entonces, para mostrar justamente la importancia de las colecciones, ¿no?, y que éstas sirven como base y punto de referencia para la información sobre diversidad biológica en el país. El Museo de Historia Natural actualmente ha cumplido 103 años de existencia. Es la institución más reconocida, ¿no?, depositaria de las colecciones del país, emblemática. Está ubicada en la ciudad de Lima, en una zona céntrica, el espacio no es tan grande, como se puede ver en la imagen inferior, ¿no?, y la naturaleza de sus colecciones científicas es que cada una de estas está distribuidas por departamentos. Es decir, dentro de este espacio, de esta infraestructura, la colección ideológica está en un edificio específico que es el Departamento de Ideología, las otras colecciones también están dentro de cada una de estas unidades, ¿no? Sé que hay otras colecciones científicas, y eso es, digamos, la tendencia en la gran mayoría de estas, especialmente en países con mayores recursos, en los cuales las colecciones científicas están todas juntas. Es decir, en un solo espacio, y no están divididas. Entonces, eso es para ir señalando. Bueno, la importancia del museo también como referente de la Universidad de San Marcos. Nuestra universidad, que es la de Canadá, América, es la universidad pública más reconocida del país, pero en términos de investigación, ha significado uno de los principales instituciones influyentes y que destaca, dentro de las investigaciones que hace la universidad, las investigaciones en ciencias biológicas, de manera específica. Por eso la Facultad de Ciencias Biológicas y sus investigadores, dentro de los cuales estamos varios profesores que somos parte del Museo Estéreo Natural, destacan justamente en cuanto a investigación. Y el Museo Estéreo Natural, vemos en esta noticia, en esta captura de pantalla, hemos superado las más de mil publicaciones con revistas indizadas, lo que va de su existencia. El Museo Estéreo Natural, bueno, fue fundado en 1918, es bastante antiguo, y tiene como principal función la de investigar y exhibir organismos de muestras representativas del patrimonio natural del país en aspectos de la flora, de la fauna y también de la gea, es decir, tenemos nosotros muestras de minerales, para generar conocimiento científico e impartirlo a todo nivel. La colección empezó el año 1949, establecida por el doctor Hans Wilhelm Kepke, y que seguía un modelo europeo de aquellos años que consistía principalmente en conservación de especímenes taxidermizados, muchos de los cuales forman parte del área de exhibición actual del museo, la que es al público en general, y que a raíz de la pandemia, la exhibición al público en general está cerrada. O sea, el museo sigue activo, con un aforo más reducido en su línea de investigación, pero en cuanto a las exhibiciones, es decir, a lo que es educación ambiental, eso está restringido, por las razones que ya todos conocen. Y luego, bueno, esta colección fue continuada por el doctor Wenceslas Medina, con énfasis en especies marinas, correcto. Entonces, actualmente estos especímenes pueden ser observados en este turbitón, aquí podemos observar algunos de estos especímenes, ¿no? Y el Departamento de Teología del Museo se inicia oficialmente como una sección dedicada a los peces de aguas continentales en 1982 y basadas en amplias colectas realizadas por el profesor Hernán Ortega en la zona de Pucalpa, Ucayali, que es una región que está a 800 kilómetros desde la capital, en la cuenca del río Ucayali, ¿no? Que es la cuenca hidrográfica más grande del país, ¿no? La primera exploración en Amazonía surgió, pues, por un convenio entre la universidad y el Ministerio de Pesquería para fomentar la piscicultura con especies nativas, ¿no? Y como parte de estas exploraciones se realizaron colectas de peces que fueron preservadas, ¿no? Entonces, a partir del año 73 hasta el 87, estas muestras que habían sido colectadas fueron trasladadas finalmente a Lima, ¿no? Y, bueno, a nivel internacional la colección del Museo Estero Natural de San Marcos es la más reconocida, ¿no? Y es la responsable de la publicación de la primera lista anotada de peces continentales del Perú, que es esta que es la parte inferior del slide, que tuvo como autores al profesor Hernán Ortega y a, muy recordado y admirado, el doctor Richard Bari de la edición del Instituto. En sus inicios, el área asignada al departamento fue bastante reducida comparada al espacio que ahora tenemos, ¿no? Y abarcó un poco más del 11%, ¿no? De lo que es actualmente el edificio, que es un edificio, vamos a ver al final, de tres niveles, ¿no? Y que actualmente cuenta con un área de 320 metros cuadrados. Entre... Y esto representa... Y esto fue finalmente producto de diversas gestiones, ¿no? Están constantes e insistentes para que la universidad reconozca que era necesario y urgente mejorar las condiciones de manejo, conservación y preservación de las muestras catalogadas en la colección de peces. Sin embargo, si bien se logró el apoyo administrativo por parte de la universidad en el reconocimiento para el uso y mejora de este espacio y infraestructura, su construcción y mejora estuvo basada tremendamente en la autogestión económica e investigación a través de proyectos, convenios y naciones de sus miembros liderados por el profesor Hernán Ortega, ¿no? Es decir, de estas infraestructuras, ha salido del corazón y del ímpetu, ¿no? De los miembros del departamento, siguiendo los objetivos y las metas que el profesor Hernán ha transmitido a todos los que somos miembros del departamento. Y a nivel administrativo, pues ahora cuenta con tres personas encargadas de la colección. El profesor Hernán, que es el jefe y curador de la colección. Quienes habla, que soy también segundo curador de la colección. Y Carla Muñoz, que es nuestra técnica en colección científica. El ordenamiento de nuestra colección sigue un esquema evolutivo. Es decir, los primeros estantes donde están los primeros números corresponden a los grupos evolutivamente más antiguos, ¿no? El asmobranquios, de ahí tenemos postigolosiformes. Y en los últimos estantes están los cicliformes y otros grupos más recientes. Y el ordenamiento de esta colección es el orden de ingreso. Es decir, las muestras, o sea, los números asignados en la colección es en orden de llegada. Actualmente, contamos con cerca de 70.000 registros. Es el número exacto 69.733 registros. En la colección, el 98% de este material es conservado, muestras en alcohol etílico. Hay un 2%, que es un material óseo y defanizado. Y actualmente contamos con un registro catalogado de tejidos de 595 registros. La colección de tejidos es reciente. Tenemos mucho material que procesar. O sea, hay expediciones de los últimos 5 años, pero en especial de los últimos 3, en los cuales hemos tenido muchas colectas de tejidos, pero que todavía no hemos procesado en cuanto a que ingrese al catálogo. ¿Correcto? Entonces, pero estas muestras están para procesar en el Departamento de Teología. Nuestra base de datos es digitalizada y está al 100%. Este año hemos alcanzado hace tan solo unas semanas el 100% de la digitalización. Como podemos ver en esta primera imagen del proceso de digitalización, el año 2015, es decir, hace 6 años, nosotros contábamos con menos de 20.000 registros digitalizados y prácticamente, y esto con mucha influencia del proyecto Amazon Fish, hemos logrado ya tener la digitalización del 100%. Georeferenciado, tenemos un 85% de los registros y un 64% está identificado a esta especie. Es decir, hay casi un tercio de las muestras que no están identificadas a nivel específico, sino están en género o en subfamilias o en familias en algunos casos, algo que suele ser común en colecciones de países megadiversos donde sabemos que hay muchísimas cosas complicadas en cuanto a identificación. El material tipo es muy importante en nuestra colección, contamos actualmente con 70 holotipos, 120 paratipos. En los últimos años el incremento de este tipo de material ha sido muy fuerte, ¿no? De hecho, ya ahora es cada vez más frecuente el depósito de material tipo en nuestra colección. Asimismo, también tenemos nosotros material muy valioso porque es raro o escaso. Aquí tenemos una muestra de Orestias cubieri que está virtualmente extinta a la especie de la cuenca del lago Titicaca y prácticamente tendríamos ejemplares, ¿no? Porque este ejemplar es de 1953, hace más de 50 años. Como muestra, ¿no? De lo que era esa especie en esta zona, ¿no? Y aquí también tenemos material de peces marinos, como en este caso antiguamente llamado Torpero Tremens, actualmente Tetronarse Tremens, ¿no? Pero nuestra colección de peces marinos es mucho más pequeña. La colección se ha incrementado muchísimo a raíz de investigaciones, colectas intensivas, tanto como parte de convenios del Museo, del Departamento de Etiología, con muchas instituciones Amazon Fish. Por una parte, los propios proyectos que tiene la universidad y también a través de las investigaciones de los miembros, ¿no? Para las tesis de pregrado, tesis de postgrado. Y que ha permitido justamente una catalogación de... Y el registro de mucha información ideológica del país. El 91% de las muestras depositadas en nuestra colección son de Amazonía. Y menos porcentaje tenemos, pues, de los ríos costeros, la vertiente del Pacífico, de los altos Andes y mucho menos cantidad de especies marinas. Las especies con mayor representatividad de nuestra colección por géneros. Tenemos coridoras de 45 especies que hay para el Perú. Tenemos nosotros en nuestra colección 28. Es el género más diverso. Orestia, Simoencausia, con 23 especies. De 38, 31 especies que hay para ambos géneros, efectivamente. Nodus es el género con más registros que tenemos en nuestra colección. Más de 2.000. Y Asciendus emaculatus, este... Es la especie más común. Tenemos vacíos de información. Tenemos áreas cubiertas, como podemos ver. Muchas de las cuencas o espacios vacíos están en la región andina, en regiones un poco más remotas de la Amazonía. Y que estamos procurando con proyectos, tratar de cubrir estos espacios. Recientemente, en el periodo que va de pandemia, se han descrito ocho especies que tienen material tipo depositado en nuestra colección. Entre estas, pues, este varicaras neroleñatus. Tenemos el holotipo, varios paratipos. Tenemos aquí este caracidio pomarrinri, entre otras especies más. Y esto le da una importancia muy grande a nuestra colección científica. Este incremento, ¿no? Estas mejoras en la infraestructura sugieron, si bien ha sido un trabajo de mucho tiempo, mucha paciencia por parte de los miembros del departamento, adquirió mayor velocidad, ¿no? A través del apoyo que tuvimos del proyecto de Amazon Fish, ¿no? Que fue este consorcio entre varias instituciones lideradas por el IR de Francia, que participó la Javeriana de Colombia, el Instituto Royal de Bélgica de Ciencias Naturales, el Museo Cierro Natural, IMPA, y de manera específica, San Marcos, a través del Museo de Historia Natural. Y el objetivo de esta investigación era generar la base de datos de alta calidad más importante sobre los PCR de la Amazonía. Esto se tradujo en mejoras en la infraestructura. Tenemos ahora ya aire acondicionado por muchos años, no teníamos este tipo de sistema. Eso también ha mejorado las condiciones de preservación de las muestras, ampliación, ¿no? de los espacios, las investigaciones también que se hicieron en áreas con vacíos de información. El proyecto también financió ello. Y los productos que son de diversos tipos. Varias publicaciones que ya seguro muchos de ustedes han podido revisar vinculadas justamente con la información curada de la base de datos. algunos de ellos por ejemplo modelando aspectos de cómo se verían los peces de la cuenca afectados por el tema del cambio climático. También se tiene una publicación que está vinculada con las distribuciones por grandes cuencas hidrográficas en la región y acá solo mostrando las que están en Perú. Y recientemente nosotros tenemos proyectos en marcha por parte financiados por la universidad este en una zona en la zona sur de Perú en la cuenca del Madre de Dios que forma parte del sistema del Madeira vinculado a evaluar la efectividad de las áreas de conservación porque en esta área hay dos áreas de conservación un parque nacional y una reserva nacional y el proyecto que estamos en este año y que esperamos final de octubre comienza el noviembre ir a campo que es el otro área natural protegida que es el parque nacional en Achagachemillén que es en la cuenca del Pachitea que es un tributario del Ucayal con un enfoque mucho más amplio en cuanto a comunidades biológicas peces invertebrados y este y y plantas la colección también viene siendo insumo importante para revisiones taxonómicas y sistemáticas en este caso la tesis de Junio Chuitalla que está haciendo su doctorado con Herodontine estamos trabajando en la lista de los peces del Ucayali está en proceso tenemos convenios como el IRD de Francia para trabajar en exploración de sistemas subterráneos de cuevas con el doctor Marc Pouli con quien estamos trabajando estrechamente y evaluando esta fauna críptica que hay en estos sistemas de caveado y bueno ya para ir cerrando mi presentación como les había mencionado si bien nuestro estado peruano reconoce la importancia de las colecciones como pueden ver ustedes acá las denominan patrimonio natural del país que deben ser custodiadas estas colecciones e instituciones que cuenten con las condiciones apropiadas y el personal aún así en nuestro país las colecciones ideológicas propiamente dichas reconocidas que tenemos son muy contadas en la parte central aquí podemos ver nuestro museo de San Marcos y existen otras dos que es el Instituto de Investigación de la Amazonía peruana o el IAP que está en Iquitos y un museo de la Universidad Ricardo Palma cuya colección en realidad es muy muy pequeñita esas son las que son oficialmente reconocidas por el estado actualmente tenemos en la Universidad Nacional de la Amazonía la UNAMAD en Madre de Dios se inició justamente una colección que actualmente cuenta con 400 lotes y 10.000 individuos y cuyo encargo de inicio estuvo a cargo del doctor Julio Araujo quien pasó quien es miembro pasó por el departamento de ectología hace muchos años para aprender sobre pesas y recientemente justo el colega que es nuestro Roberto Reis que muchos de ustedes conocen nos compartió justamente este editorial acerca del impedimento taxonómico y quería compartir con ustedes justamente una parte de este editorial en el cual hablan justamente de la dificultad para comprender y abordar adecuadamente este tema de la crisis taxonómica y que tiene pues muchas causas multifactoriales pero como pueden ver una de ellas es el tema de las barreras legales administrativas e ideológicas que existen con respecto a la recolección y almacenamiento de especímenes es decir directamente a que hay en general como políticas a nivel no solo en este caso Perú pero en general esto es en la región de poco incentivo a lo que son colecciones científicas y especialmente en países mega diversos esto debería ser todo lo contrario y como bien mencionan ellos sin las cuales estas colecciones realmente una taxonomía científica adecuada pues está muy lejos de poder persistir nosotros como departamento de ideología estamos abocados y siguiendo el ejemplo que nos marcó el profesor Renan Ortega en formar especialistas en formar ideólogos eso es aquí solo una muestra nada más de lo que implica todo este proceso salidas de campo lo pueden ver ustedes con sus alumnos aquí en el EBI del 2011 12 si es que no me equivoco y en julio justo del 2019 en Medellín aquí el carbumen peruano participando del evento de asistio las colecciones son este acervo justamente este acervo de información es este conjunto de valores o bienes culturales como dice la RAE que son acumuladas por tradición y herencia debemos pensar en las colecciones científicas como este acervo importantísimo que merece ser preservado y la colección del museo exterior natural en esa línea es la más importante del país y a nosotros nos nos incentiva mantener esa responsabilidad de cuidarla mantenerla y hacer de que este compartir la información bueno muchísimas gracias por vuestra atención espero no haberme pasado mucho muchísimas gracias una información muy importante un panorama que nos brinda usted en el Perú es importante que todos pues tengamos esta posibilidad de de hacer red en Sudamérica y pues este precisamente es el interés por eso estamos acá conversando muchísimas gracias vamos a darle la palabra al profesor Oscar para que luego entonces podamos conversar muchas gracias ok muchas gracias acá buenas tardes se observa Tatiana bien si se ve muy bien profe ok bueno vamos a comenzar buenas tardes a todos muchas gracias por su asistencia muchas gracias Tatiana la profesora Luz Fernanda por la invitación a este ciclo de discusiones en histiología yo no solamente les voy a hablar de la colección de peces del Museo de Historia Natural Lasalle sino que les les tengo que hablar como por digamos por responsabilidad de todas las colecciones de peces que tenemos en la fundación Lasalle que son varias bueno para los que no me conocen mi nombre es Oscar Miguel Lazo Alcalá yo soy investigador titular de la sección Dictiología y curador de la colección de peces del Museo de Historia Natural Lasalle en la fundación Lasalle de Ciencias Naturales aquí en Caracas Venezuela la fundación Lasalle de Ciencias Naturales es una institución una institución no gubernamental una institución sin fines de lucro que presenta 11 centros repartidos en en parte de la geografía del país sus objetivos son la educación media y universitaria la investigación básica y aplicada en seis centros de investigación y el apoyo a las comunidades las transferencias de tecnología mediante su otro objetivo que es la extensión el Museo de Historia Natural Lasalle fue fundado en 1940 la fundación como tal hace 65 años el museo hace un tiempo atrás en el año en el año 40 ya tenemos 81 años y las líneas de investigación principal del museo pues ha sido la diversidad biológica la taxonomía la sistemática biografía ecología conservación y manejo de la flora y fauna de Venezuela les comentaba que no solamente tenemos una colección de peces en el Museo de Historia Natural Lasalle sino que tenemos otras tres colecciones más otra de las colecciones nacionales sería la del Museo Zanológico Hermano Benigno Román y dos colecciones regionales que sería la de la Estación de Investigaciones Hidrobiológicas de Guayana y de la Estación de Investigaciones Andinas ok cada una de estas colecciones está en diferentes lugares en Venezuela la del Museo de Historia Natural Lasalle en Caracas en la capital la del Museo Zanológico Hermano Benigno Román se encuentra en la isla de Margarita luego tenemos la colección de peces regional de la Estación de Investigaciones Hidrobiológicas de Guayana en Ciudad Guayana en el estado de Bolívar y la colección de peces de la Estación de Investigaciones Andinas en el estado Bocolón en el estado Trujillo en los Andes de Venezuela bien el Museo de Historia Natural Lasalle ya con 91 años yo le voy a hablar un poco para no extenderme tengo que hablar de las cuatro colecciones vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y vamos a partir un poco de la época moderna su último curador o el penúltimo curador perdón fue mi hermano Carlos Lazo entre 1990 y el año 2010 aproximadamente 20 años un poco más un poco antes tal vez y yo continué con ese legado con esa responsabilidad digamos desde el año 2010 hasta ahora ¿no? Actualmente bueno hace unos años contábamos hasta con más de 10 personas de personal pero bueno debido a la situación que ha sufrido el país en los últimos 20 años como muchos ya de ustedes saben pues esto ha venido armando hemos tenido una serie de dificultades muy grandes políticas sociales económicas institucionales en fin pero actualmente todavía contamos con algún personal sobreviviente Andrés Castosa que es el técnico de la colección de un ayudante Oscar Espósito ambos son estudiantes de pregrado y uno de ellos es estesista y tenemos la fortuna también de contar con dos buenos colegas que son investigadores asociados Elena Quintero que trabaja con nosotros desde el año 2014 e Iván Mikolgi que trabaja con nosotros desde el año 2017 con los cuales pues tenemos muy buenas relaciones de trabajo y muchos proyectos muchos trabajos en este momento realizándose bien un poco para entrar con los números y para que sepan bueno qué es lo que tenemos en la colección del Museo de Historia Natural Lasalle el acrónimo es AMHNLS el acrónimo internacional contamos con unos 32 mil lotes esos son más o menos 250 mil ejemplares de los cuales el 80% está digitalizado eso se corresponde con unas 1800 especies más o menos de estos está dividido esta colección está dividida en dos grupos principalmente los peces dulces acuícolas que serían más o menos unos 20 mil lotes y unos 156 mil ejemplares de más o menos 800 especies esto representa aproximadamente el 70% de las especies de Venezuela de las especies de agua dulce de Venezuela me refiero afortunadamente tenemos registros en todas las principales cuencas de Venezuela las siete cuencas hidrográficas Orinosco Mar Caribe Lago de Maracaibo Lago de Valencia Golfo de Paria Cuyuní y Río Negro y hay unos adicionalmente hay unos 1500 lotes que son como unos 15 mil ejemplares de 100 especies que son de cuencas hidrográficas de otros países como Colombia Brasil Argentina Bolivia Guyana España México Perú y los Estados Unidos la otra parte de la colección es la colección de peces marinos y estuarinos estos son más o menos unos 1200 lotes y unos 93 mil ejemplares de los cuales tenemos como unas 900 especies esto representa casi la totalidad de las especies registradas formalmente para el país aunque las estimaciones arrojan que hay por lo menos unas 1200 especies de peces marinos pero formalmente tendríamos como el 95% de las especies registradas en Venezuela y de todas las regiones ecteogeográficas marinas de Venezuela de las costas de Venezuela bien esta colección cuenta con un material tipo importante contamos con 42 solotipos 633 paratipos todo esto reunido en 151 lotes correspondientes a 69 especies nominales que fueron descritas entre 1949 y el año 2020 y el año pasado recientemente aquí contamos con ejemplares históricos como por ejemplo de los pioneros en la ideología venezolana como el doctor Agustín Fernández Yepes o el doctor Fran Bevesa y recientes descripciones como la de Nathan Lujan de tricomicteridos amoglanis naidebrum que fue descrita ahora en el año 2020 y que esto es una práctica muy interesante que están adoptando algunos desafortunadamente desafortunadamente no todos pero sí algunos icteólogos de depositar el material tipo o al menos el holotipo depositarlo en colecciones del país del cual proviene la especie que están describiendo y esto no es una práctica muy extendida pero que por ética debería extenderse en toda la región lamentablemente no se sigue y también el Museo de Historia Natural La Salle la sección de icteología ha contribuido a otras cosas ha contribuido por ejemplo a la publicación de muchos artículos muchos libros y tal pero sobre todo a la edición de revistas científicas en este caso la memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales que cumple 80 años este año ha cumplido donde se han publicado se empezó a publicar en el año 1941 está completamente al día actualizada es una de las pocas revistas con grandes esfuerzos y grandes sacrificios que hemos llevado a cabo para tenerla actualizada digitalizada en dos repositorios nacionales y uno internacional cuenta actualmente con 187 números y 1650 artículos publicados y aquí hago pues una digamos una propaganda un poco el llamado de la invitación a que a que publiquen en nuestra en nuestra revista ¿no? este con tanta historia y tanta tradición que tiene ¿no? y también nos hemos dedicado voy a hablar de los últimos 10 años por lo menos desde que yo soy pues curador de esta colección hemos dictado una serie de cursos ya tenemos 23 cursos en aproximadamente 10 años tenemos 3 tesistas actualmente hemos trabajado con muchos pero actualmente tenemos 3 uno de Brasil uno de República Dominicana y otro de Venezuela bien les quería comentar también un poco sobre la otra colección que tenemos la otra colección nacional esta sería la del Museo Oceanológico Hermano Benino Román que pertenece a la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita ya cuenta con 71 años este fue el primer centro de investigaciones marinas que se creó en Venezuela está ubicado en la isla de Margarita en la población de Punta de Piedras y cuyo curador de esta colección es el profesor Juan Carlos El Capelo actualmente ¿no? tenemos la fortuna de tenerlo todavía ¿no? esta colección pues bueno no es una colección tan grande tiene 6.000 lotes y unos 25.000 ejemplares lo bueno es que está digitalizada en su 100% y cuenta con unas 850 especies algo así como el 90% de las especies marinas registradas formalmente para Venezuela y con representación en todas las costas de Venezuela con registro en todas las costas de Venezuela y a su vez tiene como unos 500 lotes que son un poco más de 2.000 ejemplares correspondientes a unas 100 especies de las costas de otros países como Guyana Surinam Brasil Argentina Perú Colombia Panamá Estados Unidos y también las islas de Trinidad y Tobago Grenada y Puerto Rico cuenta también con un importante material tipo este material tipo está constituido por 7 holotipos 80 paratipos 4 lectotipos 5 paratipos y 217 cintipos bien interesante en esta época que todavía existen cintipos pero esto es algo que hay que que ordenar y esto está todo reunido en 44 lotes que pertenecen a 16 especies nominales que fueron descritas entre 1961 y 1979 principalmente por el doctor Fernando Servibón y es que esta colección dio pie dio lugar a todas las grandes obras sobre los peces marinos de Venezuela y que han sido referencia para Latinoamérica y en los últimos tiempos pues le pudimos acompañar al doctor Servibón con la publicación también de algunos otros libros e inclusive también la guía o las claves de identificación de los peces marinos de Venezuela del profesor diereomano Benigno Román del cual pues lleva su nombre este museo y por lo tanto pues esta colección tiene un valor histórico y práctico pues muy grande a raíz de esta colección es que fueron escritos todos estos libros y reeditados todas estas grandes obras que han sido de referencia como dije para Latinoamérica bien la otra colección que tenemos es la colección de la Estación de Investigaciones Hidrobiológicas de Guayana tiene como 20 años es una colección más reciente es una colección de referencia regional su curadora actualmente todavía lo es Nilsson González el investigador Nilsson González esta colección cuenta con unos 8200 lotes son más o menos unos 115 mil ejemplares el 80% está digitalizado y esto se corresponde con unas 500 especies que se corresponden con a su vez con el 50% de las especies más o menos registradas para la cuenca del Orinoco esta colección es básicamente está constituida por ejemplares de la cuenca del Orinoco pero con énfasis en el escudo de Guayana es decir con el sur perdón con el sur del río Orinoco y cuenta con una con un material tipo con una sola especie recientemente descrita Piaracus orinocensis por Mariador y Escobar y colaboradores y este material está constituido por tres paratipos en dos en dos lotes bien y para finalizar con estas colecciones con repaso rápido de las colecciones de la Fundación La Salle tenemos una pequeña colección importante interesante en la Estación de Investigaciones Andinas lamentablemente no tiene curador actualmente pero es una colección de referencia muy importante de los peces de los Andes de Venezuela unos 500 lotes 3200 ejemplares más o menos y unas 80 especies que pertenecen a ambas vertientes de los Andes de Venezuela 12 subcuencas de ambas vertientes de los Andes de Venezuela de la cuenca de la vertiente de la cuenca del lago de Maracaibo y de la vertiente orinoquense o la vertiente del río Orinoco esta colección se encuentra en el campus de Boconó en el estado de Trujillo en los Andes de Venezuela bien a lo largo de la historia nosotros hemos contado con una serie de financiamientos de entes gubernamentales el Ministerio de Educación Gobernaciones Alcaldía Entes Públicos también proyectos financiados por entes nacionales e internacionales y también servicios proyectos de servicios estudios privados que se han realizado para entes públicos y privados proyectos de autogestión con bienes internacionales y donaciones pero esto en los últimos 10 años por lo menos ha sido deficiente y en los últimos 5 años nulo tenemos una crisis severa de financiamiento en la institución que bueno que son una serie de debilidades que tenemos porque bueno todo esto se traduce en falta o deterioro de los equipos de la infraestructura de las condiciones ambientales una carencia de personal calificado y sobre todo lo más preocupante es de generación de relevo hay una pérdida de tradición de formación de personal técnico calificado por la gran crisis que vivimos en Venezuela hay una imposibilidad para adquirir insumos para la conservación de las colecciones esto es grave además por ejemplo en colecciones regionales como la de la isla de Margarita se suma el aislamiento la insularidad como un inconveniente también logístico el problema del transporte y tenemos una pérdida del trabajo de la inversión acumulada en más de 80 años de profesionales únicos que no se encuentran pues en ninguna o que se encuentran muy poco en el país y todo esto se traduce en una pérdida de material biológico que es patrimonio de la nación y patrimonio de la humanidad el material tipo es patrimonio de la humanidad de la humanidad de la humanidad y patrimonio